18 de diciembre, San Modesto, Restaurador de Jerusalén, año 634, Modesto significa, el que observa la justa medida, el que se mantiene en los límites de lo justo merus, medida. Este santo se hizo especialmente benemérito de la Iglesia Católica por haber restaurado los templos de los santos lugares de Jerusalén, después del terrible destrozo que hicieron allí los persas. En el año 600 el rey persa Corroes, pagano y enemigo de la religión católica, invadió la tierra santa de Palestina, y ayudado por los judíos y samaritanos fue destruyendo y quemando sistemáticamente todo lo que encontró de católico por allí. Templos, casas religiosas, altares, etcétera mandó matar a millares de cristianos en Jerusalén, a muchos otros los vendió como esclavos y al resto los fue desterrando sin piedad. Al arzobispo de Jerusalén, San Zacarías lo envió al destierro también, y fue entonces cuando Dios suscitó a un hombre dotado de especialísimas cualidades para reconstruir los sitios sagrados que habían sido destruidos. Fue Modesto, superior de uno de los conventos de Tierra Santa. Después de varios años en que los habitantes de Palestina tuvieron que portar el régimen del terror de los persas o iraníes, los excesos del ejército del rey Corroes y los desmanes de los judíos, que aprovecharon la situación para destruir cuanto templo católico pudieron, de pronto se apareció el emperador Heráclito con su ejército y fue derrotando a los persas y alejándolos de esas tierras. Y aprovechando esa situación ventajosa, Modesto se dedicó con todas sus fuerzas y ayudado por sus monjes a recoger ayudas de todas partes y a reconstruir los templos destruidos o quemados por los paganos. Lo primero que reconstruyó fue el Templo del Santo Sepulcro, y luego el de Getsemaní o el Huerto de los Olivos y la Casa de la Última Cena, o Cenáculo, y muchos más. Pedía ayudas por todas partes y poco a poco iba reconstruyendo cada templo, pero teniendo cuidado de que se conservara la antigua forma que tenía antes de la destrucción de los persas. Las gentes contribuían con mucha generosidad, y así el arzobispo de Alejandría en Egipto le envió mil cargas de harina para los obreros, mil trabajadores, mil láminas de hierro y mil bestias de carga. Y algo parecido hicieron los otros. Cuando el emperador Heráclito de Constantinopla logró derrotar a Corroes y quitarle la Santa Cruz que el otro se había robado de Jerusalén, el mismo emperador quiso presidir la procesión que devolvía la Cruz de Cristo a la Ciudad Santa, pero al llegar a aquellas tierras se encontró con una destrucción tan total y terrible de todo lo que fuera sagrado, que Heráclito no pudo menos que echarse a llorar. Y como el arzobispo San Zacarías había muerto en el destierro, al emperador le pareció que el que mejor podía ejercer ese cargo era Modesto y lo nombró Patriarca Arzobispo de Jerusalén. Fue una elección muy oportuna, porque entonces sí tuvo facilidad nuestro santo para dedicarse a reconstruir los centenares de templos y capillas y demás lugares santos destruidos por los bárbaros. Modesto continuó incansable su labor de reconstruir templos, recoger ayudas e inspeccionar los trabajos en los diversos residios. Pero un 18 de diciembre, mientras llevaba un valioso cargamento de ayudas para la restauración de los santos lugares fue envenenado por unos perversos para poder robarle los tesoros que llevaba, y así murió víctima de su gran trabajo de reconstrucción. Gracias buen Modesto por tu gran interés por reconstruir y hermosear los templos de nuestra santa religión. Mi casa es casa de oración, dice el Señor, no la conviertáis en cueva de ladrones.